ahora vamos a comprar este pack porque necesito necesito armarme de las tribrigadas quiero una copia de este man quiero una copia de esta morra quiero una copia de este man que yo creo que si me va a salir verdad no creo que no me salga y creo que ya creo que ya no quiero nada más pero este crack también sale acá arriba miren en los normales este vato también está aquí entonces podré intentar sacarlo aquí arriba y de paso sacar unas estables aparte de que también quiero las líricos no estaría mal y creo que aparte aquí vienen los tres creo que la voy a tirar mejor a este aparte aquí vienen las n miren viene esta viene esta viene nuestra brigada n la que no viene es el sr que el sr la puedo ir a buscar este no lo había visto intercambio de paquetes wey buen arte buen arte selecciona un monstruo boca arriba que no sea de enlace que controles y un monstruo de enlace que controles donde sale intercambio el control de esos monstruos solo puedes activar un intercambio de paquetes nah hombre se vive el intercambio de packs cuando entonces yo creo que lo voy a pegar a este eh unos sobrecillos unos sobrecillos 100% venga vamos a tirarle un dieguito un dieguito maradona a ver si me sale el ur halloween halloween raza espera n pero no se juega oh eso quiere decir que estos son muchos chidos osea brillan 8 de cada 10 sobres todavía no entiendo bien este pedo ah déjenme quito mi cámara porque me van a putear por y rápido tu cámara está tapando esta mierda wey ahí voy ahí voy ya lo voy a quitar te vas a armar tribrigada simón simón me voy a armar tribrigada raza es lo que voy a armar para todos los que piden de 10 en 10 ahí está para que no me estén chingando ahora si compro de 10 en 10 wey aquí si compro de 10 en 10 es que aquí si te aseguran una carta raza entonces está bien aparte de que no tengo nada entonces creo que está bien y aparte las puedes craftear no está mal a ver aquí me dijeron que le podía picar aquí abajo y se abre así que eso me gustó eh esta mierda wey esta mierda no la quiero wey bueno al menos esto es brilloso ya desbloqueé otro sobres pero bueno next ese eros no quiero ninguna bueno ah esto está bueno esto está bueno la pollita rara eh está bien porque voy a jugar el mazo entonces esto está bien ojalá sea el tribrigada que quiero eh ojalá vale allá jajaja tremendo pacu cracks jajaja 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 jaja cien por cien cien por cien wey, se reinicia se reinicia yo creo que si tuve suerte cracks, no se ustedes pero yo creo que este fue un buen paco, yo creo que este fue un buen pobrecito, y vamos en el tercero buenardo cracks el año del serapio cien por cien wey, cien, banda si esto no es una, si esto no son señales, no se que lo es, es cien por cien mi año wey, este es cien por cien mi año estoy segurísimo, segurísimo cracks, o sea no puede haber otra razón, no puede haber otra explicación wey, no lo hay no lo hay no seas mamón me sirve, me sirve cracks a ver vamos, siguiente sobre a ver a ver oh la olla es buenarda wey y también quería esta wey y rey glossy mamón que buenardo wey que buenardo wey que buenardo wey que buenardo mis líricos van a van a brillar van a brillar chingón banda les cuento eh les cuento les cuento está bueno wey mira esta espera, nadie te quiere espera, nadie te quiere aquí wey no vales madre buena ollita eh la olla está buenarda cracks es buena la llamada líricos quiero tres copias de esa a ver cuantas me tocan me sirve eh me sirve bueno un pack de caca está bien mejor hubiera mejor hubiera hecho brillante este este cracks si lo tengo que jugar al fractal el enemy está bien es buena es buena carta para empezar así que está bien pasa nada vale espero que sea un buen sobre ok ojalá me toque otra SR de la pajarita otra, otra olla y otra SR de la pajarita meh no estuvo tan bien eh este crack estaba estaba está en banlist no creo que está una copia pero me tocaron varias SRs no me puedo quedar tampoco Daitrion buena 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 esta me gustó esta me gustó eh ya está bien fractal brillosito va a estar bonito el deck eh va a estar bonito el mazo va a estar bonito va a estar bonito se arma TG de nuevo este sigue ya un sobrecito simple está bien está bien no todo puede ser ojo ojo con este ay no me mintieron no estaba tan bueno oh ok un torbellino gemelos ok ok tal vez no me fue tan mal tal vez no me fue tan mal buen naiped buen naiped ¿también salió el pack de los Phantom Knight? no buen ardo buen ardo la magia de las pollitas eh buen arda me sirve me sirve me super sirve banda estuvo bien eh encontré estos sobres que la neta es que creo que no quiero ninguno entonces me la hiper sudan este si el de danza creo que quiero cartas de ahí no estoy seguro pero fuera de eso mira Serapio desbloqueando sobres como un campeón creo que fue buen paco eh dos URs en un solo sobre cracks en un solo sobre de las SRs me salieron dos de las que quería y uno es brillante y me salieron dos buenas cartas creo que estuvo bien eh creo que fueron unos buenos sobres a ver vamos a ver como vamos lo peor es que ya ni me fijé en las SRs eh como vamos bueno llevo una mierda me faltan dos bots pero porque de estas solo tengo una no saque dos me estafaron wey no mames o sea si la quito y la pongo otra vez me dan la brillante o como ahí está ahí está ya se puso ya se puso ya se puso wey que cagado wey no ya salió ya salió ya salió ya que era falsa has visto los efectos de las cartas el brillo que tienen ese efecto que quisieron poner en DL ahora lo dejaron mejor si si estuvo cool si estuvo cool me voy a sacar la receta para crear el mazo me lo pasaron por Discord la raza del TSG estarías mejor ir por la caja de Lyric Virilusk ah por esta no la de acá que creo que aparte aquí me faltarían hola es hora de volverse furro me falta esta me falta esta esta creo que va hasta dos copias no estoy seguro me falta esta no esta es la que va a dos copias me falta dos de esta me falta una de estas obviamente las N no yo creo que si vale más tirarle ya una vuelta a esta wea eh y la otra SR yo creo que si y creo que de estas son dos las que juego vamos a tirarle 10 vamos a tirarle 10 a las pochitas claro que si 6 sobrecitos el pasado estuvo más roto fueron 8 el pasado estuvo más roto fueron 8 y en este fueron 6 igual se puede poner bueno a ver pues no me esta esto que es esto de pick up ah les decía esto de pick up banda es justamente eso son las cartas que te aseguran de la expansión son estas 4 estas 4 mínimos son de la expansión entonces ojo al tejo ojo al tejo para que mierda brillo si no me va a dar nada ok ah muy bien muy bien muy bien se cancela se cancela se cancela se cancela si me dieron si me dieron una buena está bien porque creo que necesitaba dos necesitaba dos todo bien se cancela banda te baitearon durísimo si me baitearon duro me baitearon duro este crack quien sabe pero bueno next grande crack te lo agradezco Kirby por el prank no que bailen las de acá las de acá no las tengo creo que esta no la juego creo que esta no la juego bienvenido Cap como estas gracias por el follow ojo ojalá que bailen las últimas 4 son las chinas venga tu madre no brillan esas dos yo yo no yo no yo no yo no yo no chica es que no soy bárbaro para los capuchinos no entiendo ni fija pero disfruto verte abrir sobres al parecer a la banda le mama verme abrir sobres bueno tres de estas mierdas que no quiero supongo que está bien gracias la suya sería tener tres cartas iguales y ya el resto venderlas para conseguir las monedas para conseguir más cartas no ya hablamos de eso uy 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 no la puta madre wey y aparte me salió brillante la chingadera wey Me recargo en la pared La voy a craftear a la hija de perra De menos brilla Dragademon, gracias por el following Huevo, Lunaluz, métele robo del destino 100% rosa Tiemblen chingaderas, bien, bien, bien No, no, no No quiero más caca, Lunaluz Ok, ese puede ser bueno, eh, ojo Y arma te fue, Rosa Ojo que ese puede ser bueno, Rosa, eh No, pero esta no, quizá no es de acá, güey Ok Esa mierda ¡No, otra vez! Esta mierda, ¿qué, güey? Aquí tampoco, ¿por qué se cierre esa porquería, güey? Es chingadera, aquí tenía que haber sido N Nadie quiere esa mierda, güey Tremenda carta fija, güey Manténme las pochitas Ándale, ándale Esta sí está buena No sé si la juego, creo que sí, eh Creo que sí, no estoy seguro Ok Ah, esa de las Sí voy a acabar jugando furras, al parecer, eh Esta es la chilla de las furras, ¿no? Esta es la jugable Esta es de los Shadol Ya tengo dos de esa güey A ver, me acabaron dando Una de estas pollitas Que está bien, creo que sí necesito dos Esta mierda que No sé, supongo que va a jugar Lunaluz Esta Me acabaron dando más cosas Lunaluz Pues estas dos güeyes Y desbloqueé otros sobres, miren Otros tres Venga, raza Otros diez Halloween Sin miedo Súper rara garantizada Sí, dale El puro vicio, güey Esto puede ser bueno, eh Tres Tres arcoiris Y tres Brillositos Yo creo Yo creo que me están saliendo bien, eh Yo creo que me están saliendo bien, eh Somos casi 1.3k Hace ratito sí fuimos 1.3k, eh Sí lo llegamos a hacer Ármate furro si te va a gustar, güey Salen 4 URs o más No creo, eh Igual se lo pueden apostar, eh Sí, Cerito trae el APK, no Perdí la fe Cuatro de la fusión furro Mira, mientras sea refractiva No tengo ningún pedo Si es refractiva La desmadramos Y ya la convierces En cualquier UR que te quieras Tienes que irme un rato ¿Cuál es la mejor forma de conseguir? Ah, ya te la pelaste No te va a repetir Te esperas a que se suba el video en YouTube Ok, vamos para el primero No URs de este lado Porque, o sea, no es tan mal Pero quiero armar mi D Necroz de mierda Pero el Trisholen nos va a hacer meta Será que chinguen a su madre los necroz Eso sí está medio rancio, banda Que no te salgan Las URs aseguradas Te deberían de salir de las De los sobres que quieres Ya las otras deberían ser agregadas Mira, mira, mira De este lado, mamón ¿Dónde es su pinche madre? ¡Voy, ni se juega! ¡Pinche Hanzo culeado, güey! ¡Dec Necroz! De menos es... ¿Esta también es brillante? No, solo se... Solo se como que... ¡Plug, no! A ver si este pack se pone bueno Ah, este... Este pinta bien, eh Ok, ok, ok Esta madre no se juega, güey Y de esta mierda ya tengo tres Me lleva el tito, güey Mira, ya sé que el arcoiris Ni va a traer nada Pura mentira Ah, ok, ok, ok Una UR, una UR del mazo, güey Sí, cien, cien por cien Cien por cien Cien por cien ¡Aaah! ¡No, no, no! Ah, aguante No he puesto otra vez el chat Perdóname, perdóname Ahora sí ya lo puedo poner, güey No le he puesto el chat Güey, no va Me relleva la chingada, güey De este lado, mamón ¡Esa mierda! ¿Qué hace? Bueno, al menos muchas se volvieron brillosas ¿Esto qué? Ni puta idea ¿Para qué sirve esa madre, güey? Me salieron chingos de URs Pero no son las que quiero, crack Estoy jodido Ok, ok Creo que de esta sí quería una copia No estoy seguro, eh No, creo que sí Creo que sí Creo que de esta sí quería una Creo que ya al menos voy avanzando Creo Esta pochita, mira Esta se usa en los En los lunas No estoy seguro Voy a acabar jugando luna luz, güey Ojalá que sea La magia Ok, ok, ok Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, eh Ahí vamos Ahí vamos Creo que también necesitaba una copia de eso Último sobre, rosa Próximo video de una luz Es el mejor de que el master Me falta la magia Ojalá sea la magia Me super sirve, güey Me super sirve, eh Me super sirve, cracks Eso es todo, buena 4 URs, perros 4 URs, cracks 4 URs, papu Buen ardo, eh Buen ardo Dale al PPP, cerito Es que no tengo mazo para el PPP Primero quiero acabar el modo solo Desbloqueo más cartas Y aparte Pues avanzamos en la historia Saco más gemas Entonces Gastar las gemas total No son mía Un tiro más Y lo demás lo crafteas Yo creo que sí Es que todavía es una UR Hizo 3 SR Entonces todavía Todavía sale rentable O sea, porque quiero Una copia más de esta mona Quiero Una de estas Y de la SR No tengo nada Me faltan Dos de esta mona Faltan dos de esa pochita Y creo que de las Enes Todavía me falta alguna Pero saldrá Yo supongo que ya saldrá en este tiro Entonces Venga Y sobrecitos Venga papus No mames Ok Otra vez Seis sobres brillantes Hay uno chingón Entonces A ver que tal nos va Ojo al tejo Eso puede ser bueno Ojo al tejo Que rico cracks Que rico La primera La primera chingón Venga Venga Ya cien por cien por cien Me olvido de esta caja Esta mierda Esto si se craftea Cien por ciento Esa chingadera Nadie la juega Ni en su casa Lo conocen Al mamón Esa chingadera Si se craftea Cien por cien Ojo al tejo Ojo al tejo Con este sobrecito normal Ojo Ojo Puro baitazo Me vendieron humo Me humearon duro Nooo Ese está muy bueno Trae chingos de cartas Pero Yo quería la UR De hasta acá No Luna luz de mierda Esta poronguería ¿Qué? Esa no es la berré Que yo conocía ¿Dónde están? El hume Trasero Cracks Me humearon duro Me humearon duro Ojo Ojo que este puede estar bueno otra vez Ojo Ay no Otra vez pura mierda Ok No Ya tengo Cuatro de esta chingadera Creo La primera carta Que tengo Cuatro copias Maldita cien Maldita cien No puede ser Ok Si esa es la pájara SR Que quiero Vamos bien Vamos bien De menos hubiera salido Refractiva la chingadera Güey Jodido Espero que de menos en M's y R's Ah ok Lo mejor para el final Banda Lo mejor para el final Si es la UR que necesito Chingón eh No No Me relleva la chingada Güey Le voy a poner a este video en YouTube Quiero armar Como sea que se llamen Las pájaras rancias Y sale mal Güey Cien por cien se tiene que llamar así el video Güey Chau 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 Chau